Muy buenas y bienvenidos a Ezotómico, bienvenidos a este especial dos años Madre mía como pasa el tiempo, hace justo dos años empezó la aventura en YouTube Parecía que la cosa, no sé, era una prueba, era experimental, no iba a ir para adelante ni que iba a tener futuro Pero aquí estamos, hoy justo supero los 1400 suscriptores que es una burrada Y el trabajo día a día yo creo que es el único secreto que hay Ofrecer un contenido variado, una constancia en subir vídeos y bueno, una variedad que es lo más refrescante Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado en el canal, que han grabado conmigo Que graban actualmente y que grabarán, ¿vale? No termino de entender por qué la gente se descuelga a la hora de grabar vídeos, no lo sé Pero bueno, la vida es como hay amigos que se acercan una temporada Que aparecen durante una temporada, hay gente que aparece y gente que desaparece Entonces más o menos me imagino que será igual Yo sigo siendo el mismo, sigo grabando, sigo editando Comparto todos los días contenido por las redes sociales, con lo cual sigo siendo igual Y bueno, también dar gracias a las empresas Dar gracias a empresas que han estado en promoción conmigo Que han confiado en el canal, en la publicidad online En lo que es el contenido viral de juguetes, de comida Habéis visto que ahí han habido empresas de todo tipo Aún hay empresas que estamos terminando de preparar cosas para este año Este año va a ser muy fuerte porque desde octubre aquí es cuando ha venido el boom De todas las empresas de publicidad y de merchandising Y daros las gracias Gracias por confiar en el canal Gracias a toda la gente que ha hecho posible estos vídeos Yo solamente soy la última parte Yo solamente soy la parte que se ve hacia Youtube Toda la parte detrás Hay gente negociando conmigo Haciendo proposiciones Cosas que han ido bien, cosas que no han podido ser Gracias Y bueno, para dejar este rollo Porque es lo típico de gracias, bla 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 Hay dos sorpresas que vienen a continuación Y espero que os gusten La primera es Las respuestas a todas las preguntas que habéis hecho a través de Twitter Con el hashtag querido vicio Y el sorteo que anuncié de las gafas ¿Vale? Con las que empecé en el canal Que son estas ¡Epa! Las gafas que empecé en el canal Que son estas ¿Vale? Entre toda la gente que hizo Que hizo las preguntas ¿Vale? Con lo cual al final de las respuestas Veréis quién se lleva las gafas Y después hay una sorpresa Que no puedo desvelarla Nadie lo sabe Pero me ha hecho muchísima ilusión hacerla Ha llevado mucho trabajo Pero es un vídeo que merece la pena Lo repito otra vez Gracias por estar ahí Un beso Vale, toca la sección de respuestas de Twitter Todos vais a tener arriba un número En el cual voy a hacer el sorteo de las gafitas ¡Vamos allá! El primero es jcarlos1998hd Y pregunta Bueno, dice Felicidades por esos dos añitos Y que sean muchos más ¿Llegaste a tus objetivos pasados dos años en YouTube? ¡Puf! No es que haya llegado Sino es que ni sabía que tuviera objetivos en YouTube O sea, no me marqué Os lo digo de corazón No me marqué así ningún objetivo De decir esto, esto, esto y esto Sino que He llegado Creía más o menos Durante el año que llegaría a algo Pero la verdad es que Los he sobrepasado seguro O sea, no me marqué unos objetivos Pero yo sí que he notado Que los he sobrepasado HelloMelody's dice Felicidades por esos dos años Calamarcillo Pregunta Si pudieras cambiar algo de tu pasado en YouTube ¿Qué sería? Yo creo que La edición Bueno, como todos empezamos ¿No? Pocos medios Edición cutrecilla El audio también es cutrecillo Entonces eso sí que me gustaría cambiarlo Pero Por otra parte También dice Cómo empiezas, ¿no? Sabes que empiezas de una forma muy humilde Y sigues siendo humilde Pero con más medios Entonces Esa parte a lo mejor es la que La que sí que cambiaría NSK dice ¿Qué le dirías a tu yo de pequeño? Yo le diría Aprende a decir No Eres un gran devicio Un besito Pues yo creo que lo mismo Porque soy una persona Que incluso ahora Me cuesta mucho decir no A determinadas cosas Y acabas Metiéndote en fregaos Que no te gustaría Por el simple hecho de De no saber decir no José Kumpardosay Dice ¿Con qué empezaste a usar YouTube? ¿Te acuerdas aún del primer vídeo que usaste? Vale ¿Con qué empecé a usar YouTube? Lo primero era una capturadora Que compré en una tienda en informática Que me costó Aproximadamente unos 15 euros Parecida a la Easy Cap Muy parecida Era USB Con entrada de RGB Y poco más Y bueno El tema del audio Creo que lo capturaba Con la webcam Que tengo Que la sigo teniendo La C270 De Logitech Que es muy buena Es una HD 720 Y ya está Lo que pasa es que la audio Se oía fatal Se oía con mucho eco Y muy mal El primer vídeo que usaste Creo que te refieras Al primer vídeo que grabé Pues creo que fue un Black Ops 2 Zombies Con mis primos Sería ese primer vídeo Yo creo que el primer De hecho el primer vídeo del canal Es ese Es un Black Ops 2 Jugando con mis primos O el modo zombie En el que te transformabas tú en zombie Susana Bandicoot dice Muchas felicidades A uno de los pocos youtubers Que merecen la pena ¿Qué es lo que más te gusta De hacer vídeos? Lo que más me gusta Es comunicar Esa es el núcleo de los vídeos Comunicar Contar historias Hacer reviews Y contarlos Hacer un unboxing Y contarlos Comunicar Básicamente yo creo que la palabra Es comunicar Se puede hacer de muchas formas Como he dicho Desde un gameplay Desde un unboxing Desde una review Desde una entrevista A alguien Desde un evento Pero comunicar Y Youtube me da la oportunidad De mezclar Lo que es diseño gráfico Edición de vídeo Contenido Es un medio para mí Muy bueno Paranchofres94 Dice ¿Qué género de videojuegos Te gusta más? Yo soy muy de shooter Muy de shooter Muy shooter Pero el tema Plataformas También me atrae bastante Y el tema Un juego Por ejemplo Visto desde arriba Con una vista cenital También me gusta Tipo Black Ops El The Adds of Space Perdona The Adds of Arcade Eso también me mola Un juego así Visto desde arriba Que varios juegos Utilizan esta tecnología Me molan Lexan ¿Cuándo me vas a dar Amol del Bueno? No, en serio ¿Para cuándo ese café? ¡Ah, ese café! A ver si después de fiestas Y cojo un poquito más La marcha De todas las semanas Porque esto es una locura Me lo planteo Me escapo Hace a tus tierras Que vivimos muy muy cerquita Y charramos tranquilamente Y grabaremos un vlog De los ricos Mi amor Ina Sakura dice He estado pensando Qué pregunta hacerte Y bueno Soy muy mala en esto Y se ríe Pero querido Vicio Una anécdota loca Cuando me regalaron La Playstation 1 En Reyes Claro, yo no O sea, yo he conocido Lo que es la Play Pero no el modo Sparrow Como si dijéramos Que todos conoceréis Entonces Resulta que los juegos Venían escritos con rotulador Y yo decía ¿Qué cojones es esto? Claro, yo veía la consola En su caja Su funda y todo el rollo Pero los juegos Si que había dos o tres Originales Pero otros tantos Venían escritos con rotulador Y yo decía Me quedé bastante Bastante loco Diciendo ¿Qué cojones me habéis regalado? Yo hubo 29 ¿Qué tres juegos Te decepcionaron De mayor a menor? Saludos amigo Bueno, podríamos empezar El primero Yo creo que fue uno De Hora de Venturas El primer juego Que era bastante Arcaico Y muy difícil De manejar Luego el segundo A pesar de que me van A llover Críticas Fueron los primeros Batman Arkham Que sí Que reconozco Que es una obra de arte Batman para mí Es mi Superhéroe preferido Pero Me llevé un poquito De decepción Porque es un mundo Tan abierto Y tan complicado Que vas a hacer de todo Y a veces Las misiones Se te escapan Y no sabes muy bien Que hacer Te distraes Entonces Me llevé así Un poquito de chasco Y como tercer juego Pues ha sido últimamente Lo que es Black Ops 3 El modo multijugador Me sigue pareciendo Más de lo mismo El modo zombies Se puede salvar Pero lo que es Multijugador Sigo viendo Que es más de lo mismo Y ya empieza un poco Lo que es aburrirme Joke Pro Player Leo primero el de abajo Porque es el 1 de 2 Y luego el de arriba En estas navidades Me llena de una satisfacción Fuera collas Enhorabuena Por esos dos añitos Guapetón Mi pregunta es ¿Estás orgulloso De todo aquello que tienes? Sí No me puedo quejar La verdad es que no tengo Así ningún hueco Que digas Esto tengo que rellenarlo Como sea O un espacio en mi vida Así de Algo importante No Por ahora la verdad es que No me puedo quejar Trabajo Es lo que este 2016 Tengo que ir a saco A por él Sí o sí Si la enfermería no te va bien Sabéis que todo eso Soy enfermero ¿Estudiarais publicidad? Sí Voy a empezar Esto es una primicia Cuidado Esto no lo sabe nadie Voy a estudiar este año Community Manager Y Social Media Para dedicarme a lo que es El tema de publicidad De empresas Marketing Desarrollar planes De estrategia Y demás Poco a poco Lo iré sabiendo Y BAMS ¿Crees que los directos Llamados streaming Ganarán terreno a YouTube? ¿Te pasarás a los directos Si ocurre eso? Me da a mí la sensación De que los streamings Están llegando incluso A un 50% De visualizaciones Con respecto O de interés Por la audiencia Con respecto A lo que es YouTube A lo que es Perdón A lo que es un gameplay A lo que no son directos Mejor dicho Yo creo que están llegando Casi casi a la par Porque están cogiendo Mucho terreno Están ganando Mucha importancia Y la verdad es que Sí que puede ser Un terreno importante ¿Te pasarás a los directos Si ocurre eso? Actualmente He hecho pruebas Hace muy poquito El día de Navidad De directos Pero me va mal Tengo una conexión Muy mala Tengo 8 MB De bajada Y uno de subida Pero el de subida No llega a uno Creo que son 700 800K Entonces con eso Puedo capturar Y emitir Con OBS Y con XSplit En 720 Pero la calidad Creo que son 800K Por segundo Lo mínimo Creo que está En torno a 2 MB A 2000K Pero 700-800K No puedo subir Entonces se ve Bastante Bastante pixelado Sí que me gustaría Meterme en el mundo De los directos Porque me gusta Muchísimo hacer directos Sí que es verdad Pero actualmente Hasta que no cambie Mi conexión Nanay Nairus World ¿Qué destacarías En estos dos años Que llevas en YouTube Y qué quitarías? A ver ¿Qué destacaría Toda la gente Y todas las empresas Que estoy conociendo? Al fin y al cabo Lo que es un vídeo Es el resultado final De muchas negociaciones Y de muchas charlas Con gente Con empresas Entonces El producto final Es el vídeo Pero Todo lo que vas conociendo Toda la gente Agradable Hay gente muy desagradable También es verdad Entonces La gente Es lo que me quedaría ¿Qué hay De vicio Atómico En tu día a día Personal? Pues actualmente Mucho Porque invierto Muchas horas A esto Cuando salgo Siempre tengo El móvil encima Siempre veo Las notificaciones El tema De las visitas Que no es que me obsesione En absoluto Sí que quiero tener A la gente contenta Y eso es lo que realmente Me importa Una pregunta Remember La primera consola Fue la Mega Drive Allá por el año 92 Si no me equivoco Y el juego Que más te gustó Bueno En aquella época Yo lo que tuve Los primeros Fueron Sonic De Hido El Golden Axe Y Alex Kidd Esos tres Son como si dijéramos Mi infancia Mi infancia Consolera Mis inicios Fueron esos El juego Que más me gustó Yo creo que fue El Sonic Sonic Jugando con mi madre Eso quedará en la retina Hasta el día Que palme O sea Eso es brutal Jugar con tu madre El Sonic Y mover el mando Arriba y abajo Como si fuera Como para darle Más impulso Eso Eso no tiene precio Rubio Enhorabuena Por tus dos años En Youtube Y que sean muchos más amigos Felicitaciones Bueno Él no ha preguntado Directamente Se ha lanzado a la piscina Skyrex ¿Cuál ha sido el youtuber Que más Te ha inspirado Para crear tu contenido? Sinceramente Ninguno Mi contenido Es variado Es bastante original En el aspecto De que no me dejo llevar Muchas veces Hay veces que sí Pero no te dejas llevar Por la mayoría De los vídeos De la gente Entonces no No me considero así En plan de decir Joder Es que es igual que tal O es igual que tal No No me considero así Si es así Por favor Házarmelo saber Y para terminar Le doy carpetazo Lo dejo instalado Y como mucho De vez en cuando Juego alguna partida Pero Los que más me he pasado Son de la época antigua De Mega Drive O de Game Boy Que fue mi siguiente consola Porque Tenías el pique De que no podías guardar partida Entonces Jugar una partida Y que te maten Significa volver a empezar Desde cero Entonces Eso significa Muchas veces Pasarte el juego otra vez Bueno chicos Y hasta aquí Así lo que han sido Las preguntas Y respuestas De este especial Dos años en Youtube Vamos con el sorteo Y luego Con la sorpresita final Bueno Vamos con el sorteo Pam 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 Que emociones Vamos a poner de inicio El número uno De final El número dieciséis Que sois dos concursantes Número de veces Uno Que va a salir el resultado Y el resultado final Y ganador de las gafas Es Prrrr Tachán El número siete Y el número siete Corresponde A Lexan Eres el jodido ganador Tío Enhorabuena Te han tocado las gafas Del canal En breve me pondré contigo Para hacértelas llegar Y ahora sí que sí El número grande Os dejo con la sorpresa final Bienvenidos A Draw My Atomic Life Jajaj Nos remontamos a Valencia El caloré Día dieciséis De noviembre de mil novecientos ochenta y tres Nací en un hospital Llamado La Fe Actualmente no existe Pero se ha hecho uno nuevo Ala que puerta más chula Bien Era un bebé muy grande Como soy ahora Muy sonriente Y parecía un burrito Mi papá Mi mamá Con pelito Y yo Aquí Formamos una familia feliz Ole mi bigote Ole el bigote de mi papa Vivíamos en una casa muy humilde Y éramos Una familia ideal Arbustos Arbustos En clase Bueno No soy de lo mejorcito La verdad Estaba siempre en babia Pensando en mis cosas Con mi imaginación Pensando en zetas Y la gente Aprobaba Yo Un loser Este es mi primer perro Se llama Bruno Era un Sichu Era muy bueno Pero empezó a empeorar Le salieron muchísimas cosas Y la palmó Yo seguía triste Porque no conseguía Estudiar lo que me gustaba Me aburría Y al fin y al cabo Me decepcionaba Las notas Iban para abajo Hasta que yo un buen día Que descubrí Un edificio llamado Instituto de Enseñanza Secundaria Auseas Mark Aquí en Valencia También la puerta está chula Bien ¿Y qué estoy aquí? Pues técnico superior de laboratorio De análisis clínicos Que la verdad Me interesó bastante Ese soy yo Con mis gafas de investigación Con mi pelito Hacia un lado Engomina como siempre Bien Y de ahí Pasé a estudiar Enfermería Sí, sí Soy enfermero Aunque no te lo creas Estudiar y estudiar Era mi profesión Entonces Hasta que Por fin Lo aprobé todo Junio del 2008 Llegó mi graduación ¡Sí! Ya era enfermero ¡Qué cojones! Claro que sí Estaba contento Tenía dos dientes Pero estaba contento Lo de los dientes es la broma Y la capa Bueno La capa Me la he puesto Luego me da la gana Pasamos al tema De consolas Año 1992 Mi primera consola Que me dejaron Fue la Mega Drive Esa consola mítica De cartuchos Y que el mando Parecía en Curasán Siguiente consola Año 93 La famosísima Game Boy Pantalla de fósforo verde Juegos sin poder guardar ningún sitio Pero qué cojones Es lo que había Año 1997 Saltamos de generación Y nos plantamos Con la PlayStation 1 Muy recordada entre todos Por poder jugar muy Sparrow Año 2008 Tengo entre mis manos La próxima generación De consolas Era un armatoste Que flipas Llamada PlayStation 3 Play 3 Sin embargo Mi forma de pensar Empieza a cambiar A través Al año 2010 Donde me hago Con un PC De Moderada reputación Podríamos decir Y empiezo a hacer Mis cositas en Windows 28 de diciembre del 2013 YouTube aparece en mi vida ¿Cómo? Bueno, pues durante un viaje a Madrid Estas son las gafas Que hoy empecé con el canal Hoy es 28 de diciembre del 2015 Justo hago dos añitos en YouTube YouTube Es una plataforma En la que puedes ser Todo amor Todo corazoncitos Todo happy Todo muy rosa Pero la realidad Te lo van a dar las semanas Puedes estar muy Habrán semanas de bajón Y habrán temporadas De estar realmente jodido Sin ideas Y con lágrimas A la derecha Eso sí Los billetes caían Que flipas Siempre arriba Tete Este es mi segundo perrito Se llama Lolo Es un Yorkshire Como no sé dibujar Yorkshire Bueno, pues voy a hacer lo que pueda Es una especie Entre cerdito Perrito del infierno Recuerda una cosa que te iba a decir No todo en la vida Es el dinero Valora Lo que tienes Y bueno Hasta aquí lo que ha sido Drive Me Atomic Life Gracias por estar ahí Y aguantarme Te ha molado el vídeo Vamos Suscríbete No todo en la vida 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 Gracias por ver el video.